En un día como hoy, es fundamental reflexionar sobre la situación de defensores y defensoras de derechos humanos de la tierra y el territorio en América Latina y el Caribe. Hace muy poco, el CINEP, Caldeacho, una organización guatemalteca, y CAFOC, Agencia Católica para el Desarrollo, finalizamos un proyecto justamente sobre defensores y defensoras en la región. Estuvimos en el marco de este proyecto con acciones principalmente en dos países, Colombia y Guatemala. En Colombia estuvimos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en el Bajo Atrato Chocuano y en el sur de la Guajira, y con acciones con organizaciones copartes de CAFOC en cinco países, Brasil, Bolivia, Nicaragua, Honduras y Perú. Y lo que evidenciamos en este proyecto es la precarización y la agudización de los patrones de criminalización, hostigamiento, amenaza y vulneraciones a defensoras y defensores de derechos humanos en la región. Mary Lollor, la relatora especial de la ONU para la situación de defensores de derechos humanos, justamente señala y precisaba, sigue constantemente siendo América Latina la región con mayor número de asesinatos y hostigamientos a defensores. Digamos que en Colombia históricamente los niveles de violencia contra líderes y defensores de derechos humanos se mantienen con un nivel de agresión alta, a pesar de tener varios procesos de paz. En el caso particular de temas de derechos ambientales, de la tierra y el territorio, pues tiene que ver con tres factores que son estructurales. Uno es el asunto de denuncias de estos defensores contra empresas, multinacionales, terratenientes o incluso familias asociadas, digamos que al narcotráfico o a otras estructuras paramilitares. En los últimos informes de Global Witness, pues Colombia se destaca como el país que más asesinatos tiene en temas referidos a defensores de derechos territoriales y ambientales. Lo mismo ocurre con defensores al medio ambiente. Un segundo elemento justamente tiene que ver con las ausencias de estrategias y políticas y prácticas de protección efectivas que le permitan a las comunidades hacer procesos de exigibilidad de derechos cuando se denuncian fenómenos asociados a violación de derechos, a despojo territorial, a presencia de actores armados, de multinacionales. Y un tercer elemento tiene que ver precisamente con las discusiones contemporáneas que han venido haciendo los pueblos y las comunidades alrededor de la tierra. Y allí las comunidades técnicas, campesinas o los sujetos rurales, pues continúan diciendo que esta tierra es nuestra y hemos sido despojados de ellas o nos han violentado o nos han desplazado. Una de las problemáticas que más se agudizaron con la pandemia ha sido justamente la violencia de género. Además, cifras, por ejemplo, del Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos nos muestran cómo el 20% de los asesinatos en la región estaban dirigidos a mujeres defensores. La pandemia mostró un aumento lamentable en las violencias de género y en el caso de los liderazgos femeninos, estos se han visto menguados. No solamente porque las economías del cuidado recayeron sobre sus hombros, sino también porque justamente las empresas y otros actores que hostigan y amenazan a defensores ambientales y de la tierra quieren mandar el mensaje para menguar estos liderazgos, los ataques que enfrentan las mujeres tienen justamente un doble propósito. No solamente menguar su liderazgo social en la lucha por la tierra y el territorio, sino seguir perpetuando ese patrón y ese mensaje de diferenciar entre el ámbito público y el ámbito privado. Como región, como sociedad civil, definitivamente tenemos no solamente un enorme desafío, sino un gran llamado a seguir documentando sistemáticamente estas violaciones, pero también encontrando formas y mecanismos para la protección de las comunidades, sobre todo o con énfasis en los derechos de las mujeres y de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Los principales logros generados en el marco de este proceso creería que son dos. El primero, existe una comunidad que aún persiste en la lucha por defender la tierra con el acompañamiento del CINEP, que participa además en la fase judicial de su proceso de restitución de tierras en Quibdó, de un 9 años de búsqueda de la restitución de alrededor de 107 mil hectáreas despojadas. Segundo gran logro, el hecho de ser acreditados como víctimas por parte de la Jurisdicción Especial de Paz en el marco del caso 004. Tercer gran logro, la posibilidad de tener un plan de reparación integral colectiva protocolizado por la Unidad para las Víctimas. Y quizás el cuarto gran logro, que es muy importante, la posibilidad de generar informes o de generar una visibilización sobre lo invisible en relación a la situación de las mujeres que reclaman tierras en el bajo atrato. Esos cuatro gran logros, lo que nos ha generado a nosotros como CINEP es cumplir con éxito nuestra gran meta, que es buscar la transformación de territorios despojados. Yo creo que el mayor aporte de nosotros como CINEP y en el marco de este apoyo que recibimos con CPL Aromas, es básicamente la posibilidad de que ellos tengan una esperanza en relación al retorno de sus tierras. El retorno de la población que ha sido víctima del conflicto y que no ha podido retornar a sus tierras con acompañamiento del Estado, pero también la posibilidad de construir un plan de vida a razón de ese plan de reparación integral colectiva. Entonces, encerraría en retorno de población que ha sido desplazada, restitución de esas tierras que han sido despojadas y claramente creación de un plan de vida a razón de ese plan de reparación integral colectiva que se está construyendo y que fue protocolizado hace pocas semanas. Ya que la hostilidad en estos países para defensores y defensoras de la tierra, el territorio y el ambiente continúa siendo aguda y a pesar de las oportunidades que brinda, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú, es importante repensarnos cómo estamos fortaleciendo estos liderazgos. Los invitamos a consultar las publicaciones, informes que hemos desarrollado con una mirada no solamente regional, sino en los países donde principalmente estuvimos, como Colombia y Guatemala, en el marco de este proyecto cofinanciado por la Unión Europea. Gracias.